Venga, una más, una más, eso es, venga, seguimos con cadera, estamos aquí abriendo, venga, fuerza abajo, la pierna de adelante, vale, cambiamos, adelantando, vale, ya con cadera, venga, fuerza abajo, la pierna de adelante, vale, cambiamos, ya con activos, movimientos más ártidos, rápidos al suelo, estamos igual, y, y, dale, ubico, vale, arriba, vámonos, ubico, una mano, guarda, vale, una mano, sí, vale, última, está cátelo, vale, 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 vale ¡Suscríbete!